Con una historia entrañable sobre la leyenda del boxeo Roberto Durán y su entrenador Ray Arcel, el cineasta Jonathan Jakubowicz busca reivindicar el cine latinoamericano y exportarlo al mundo entero. En conferencia de prensa, el director de Manos de Piedra señaló que para él representa un orgullo poder exportar estas historias que reivindican la imagen de los personajes latinoamericanos. Generalmente las películas sobre latinoamericanos son sobre narcotraficantes, violadores, criminales. Todos esos estereotipos que tanto daño nos han hecho y que se han hecho tan evidentes recientemente en la política norteamericana han sido creados por un siglo de estereotipos en el entretenimiento y nosotros nos planteamos hacer una historia de un héroe latinoamericano, un personaje positivo de carne y hueso con sus virtudes y defectos, pero que es una persona inspiradora. La producción muestra cómo en la edad de oro del boxeo, Durán fue uno de los boxeadores más destacados del mundo junto con Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns y Marvin Hagler, así como de la relación que sostuvo con su entrenador. Edgar se transformó por completo en Manos de Piedra Durán, entrenó durante casi un año para emular el estilo de boxear de uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Por su parte, el actor Edgar Ramírez celebró que haya podido interpretar a un personaje tan contradictorio e intenso y que al estar basado en un personaje real, nunca se intentó hacer un retrato fiel de él, sino tomarlo como un punto de partida para contar una historia. Cuando haces un personaje biográfico o cuando haces un personaje que está basado en un libro que la gente conoce, del cual tiene su propia idea y obviamente un personaje público que la gente conoce también, que como tú dices está vivo y que cada quien ha tenido una experiencia personal con ese personaje, pues es muy difícil y creo que no resulta favorable intentar hacer una fotografía porque es imposible. No se trata de hacer una fotografía, se trata de hacer una pintura, una aproximación a la esencia de ese personaje y fue lo que yo intenté hacer con Durán. Hay que tener mucho cuidado en que esas expectativas que puede tener la gente y esa presión no afecte la libertad del proceso creativo que todos necesitamos para poder hacer algo que sea medianamente interesante y allí es un riesgo que hay que tomar. Manos de Piedra es una coproducción Panamá-Estados Unidos y tuvo su estreno en una proyección especial fuera de competencia en el Festival de Cannes 2016. Con información de Maricruz González e imágenes de Enrique Romero, enviados, Notimex.